¿Cuál es la canción que más veces he escuchado recando desesperadamente de pasión es Bohemian Rhapsody? A ver, cántanos un cachillo. ¿Cuál es la canción que voy a escoger para cantar? ¿Cuál es su cachillo favorito de la canción? Bohemian Rhapsody. Mamá, I just killed a man. Ok, muchas gracias. Gracias. La vuelta, la vuelta, la vuelta. Uuuuuuuuh! Bec, manchó. Muy bien. ¿Cuál es tu canción que más favorita de la canción? Tendría que ser de YouTube, del disco Actin' Baby. Y no sé cómo se llama la canción, pero en todo el disco me encanta, es mi disco favorito. ¿Cómo va la canción? No, no, no. ¿Cómo va? ¿Cómo va la actin', Bec? De YouTube. ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¿Cómo va la canción que dice que es favorita que no recuerden? No recuerden, no. No, no. No recuerden, no. De YouTube. Lo discute, el disco es un chico. Sí, es un chico. No, tampoco sé los nombres de las canciones. No, 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 no. Ella puede cantar. No, no, no. No, es que va a ser medalla. Bueno, la que sigue, la que sigue, la que sigue es la saborita. Miel de Zoe. ¿Cómo va? Ah, no. No sé. No sé. ¿Tú sabes? Dame, dame el inicio, tú sabes cómo. ¿Ustedes son grandes? ¡Todos! ¡Ayúdame! ¡El corrido! Muy bien muchachos Ahora sí te voy a tomar un poquito Gracias por participar Bueno ¿Hermanos y a mesas? No, bueno Compasión y a mi Beso Beso Chiquito, chiquito. En la actitud de Robster, muchachos. Ahí, en la actitud de Robster, muchachos. Encantamos, ¿eh? Eso, tío, en esta cámara. ¡Sabe en un pisque! Ah, esto es padre, ¿no? Yo creo que soy un poco llamada por el de guión, como esta chiva. Digo, la película da la licencia en realidad, en la trascendencia, ¿no? Las ganas de trascender, pero eso sí pasa en todas las décadas. Eso es lo padre de la película y que las canciones están chiquitas. Ok, ¿y cuál es tu grupo de Rob favorito? ¿De Rob? Sí, bueno. Te voy a decir que, bueno, X, yo tengo que decir la de Pop, ¿no? No, 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 de Rob. De Rob. Bueno, ya de Pop. Ay, pues Klee, ahora no. Ok, ¿y cuál es tu Rob favorita? Bueno, ellos cantan todos los series. Mi nombre favorita, ay, no sé, es que yo soy mucho más romántico. No, no sé, no me lo sé. Échatela. Sí, sí. Échatela. Échatela. Venga, venga. No, 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 no. Este, y takes two. Y takes two está buenísimo. Sí. El hombre domina, este mundo medirá. Sí. Pero sin las chicas, en este mundo, viviré. No, no, no. No. Es el que mejor ha cantado en la noche. Oh, no. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, gracias. Me encanta la música de la música de la música. Me encanta la música de la música de Diego. Este, y, ¿qué es el Rob? Grupo de Rob favoritos. Todas como ustedes. A ver, una rola. ¡Ah, qué! ¿Venga! ¿Qué es la guitarra o el whisky? ¡Wow! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Don't cry. Don't cry. Don't you cry tonight. Ay, qué cosa. Muy bien. ¡Ahora! Gracias. A tu izquierda, por favor. 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 Gracias. A tu izquierda, por favor. A tu izquierda, por favor. A tu izquierda. A tu izquierdo. A tu izquierda. A tu izquierda. A tu izquierda. Félix, félix Siempre. Eraiskt witter. de la película, está increíble, la verdad, no pasa esto, está de mucha energía. Pues él desde chavito ya había demostrado, hace unos años, a ir a la música rural, es que un chavo súper tan hitoso, que sabe como se quiere, y ahí está, chavisano, que tiene mucho talento, que tiene todo para hacer, aparte, físicamente, se ve súper bien, o sea, que tiene una voz en parte de la gente, que fue el proyecto para él, justo. Sí, por dos años más. Sí, estamos en el segundo, ya terminamos parado, y retomamos el tema, no, no, totalmente, no. No, todavía no tenemos decidido que yo, la verdad, en esa parte no estoy, yo estoy en la participativa, esto no está bien de mi hermano, y ya está muy bien. Ah, bueno, pues para que venga, será bien decidido. ¿Qué? No, sí. No, no, con todo el respeto. No, no, estamos, gente. No, no, es que sea, que sea triste. No, 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 nada más que triste. Vale. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.